Jornada recreativa del deporte especial aquí en el Complejo Belgrano, evento organizado por el gobierno de la provincia, donde además le va a servir a los futuros profesores de educación física la capacitación para poder llevar adelante estas tareas. Bueno, una alegría, una alegría, un día muy especial, un día lleno de expectativas para nosotros, un día para recordar para muchos chicos, para los nuevos estudiantes de educación física que van a ser profesores, una experiencia sin lugar a dudas muy importante para ellos, para los institutos del IPEF, los estudiantes que vienen con su profesor, que van a hacer la práctica, van a tener un hermano por toda la jornada, el cual seguramente lo van a hacer disfrutar, y nosotros lo hacemos con la idea de que en realidad los profesores, todos los profesores de todo el territorio, porque acá hay gente de tranca, hay gente de la cocha, escuelas privadas, escuelas públicas, de alderetes también tenemos, lo que queremos es que se enteren que hay este tipo de actividades para nuestros chicos, en función de nuestro cronograma, que pensamos vamos a hacer torneos importantes a nivel regional, también vamos a hacer a nivel nacional un torneo de fútbol que es clasificatorio para unos Juegos Internacionales, y queremos ser sede de todo esto, y por supuesto nuestros queridos Juegos Evita, para que los chicos vayan creciendo en esto. Recién hablábamos con Nicolás Ferreira, y decía que lo hacía acordar cuando él era chico, Nicolás tiene 24 años, y me decía, el profesor me hace acordar cuando yo venía, y el profesor José Luis, y la verdad que los profesores que lo han formado a Nicolás son hoy día los profesores de los nuevos estudiantes para ser profesores, es capacitación, es actitudinal, todo este tema, y por supuesto lo conocitivo le va a dar mayor calidad, ¿no es cierto?